En el sur de una ciudad perdida, al sur de una ciudad prohibida, a espaldas de los cerros donde nace el sol, su vecindario solo lo elimina, la cara oculta de la luna, el agua que les llega se la manda a Dios, a veces sí y a veces no. Su madre vino desde el paraíso, huyendo de un temor antiguo, su único suele dar a ese muchacho educación, crece feliz y le cose problemas, aunque unos niños en la escuela se aburren de su nombre en español, se llaman tres igual que yo. Yo no sé que eres para la vida, no sé, pero sé que el camino es más duro, cuesta arriba y a pie, hay que ver que su ventana desee, mi ventana es una estrella que brilla entre cientos de miles, viendo cerros azules. A la vena de quién sabe dónde mira la cámara y se esconde, con brazos de su tía, con brazos de su tía buena encarnación. Llegaron la calle de madrugada, están desciéndose empacadas, hoy vino de mis tablas la televisión acerca de su situación. Mañana no hay que ir a hacer la fila, bien temprano pa' coger la pilla, a ver si algún día llega la reparación, es que tiene tanta fe, y como la verdad es relativa, si algún día surge la pregunta, le dirán que a sus padres se los llevó Dios, de qué manera eso sí quebró. Yo no sé qué le espera en la vida, no sé, pero sé, qué camino es más duro, cuesta arriba y a pie, hay que ver que su ventana desee, mi ventana es una estrella que brilla entre cientos de miles, en los cerros a subir, en los cerros a subir. En los cerros a subir, en los cerros a subir. Muchas gracias.